Hola a todos, soy Asmi y el día de hoy te estaré presentando los juegos con GOAT gratis para el mes de junio. El primero de los juegos es The King's Spirit, que estará saliendo del primero al 30 de junio. Es un juego de plataformas bidimensional basado en las físicas. Los jugadores tendrán que explorar un mundo oculto por un tirano mientras saltan con precisión y planean por los escenarios. Luego tenemos a Shadows Awakening, que estará saliendo del 16 de junio al 15 de julio. Es una aventura RPG de acción de Games Farm, donde habrán que explorar un mundo de demonios y monstruos en equipos de 3 héroes entre los 14 disponibles para elegir, cada uno con su propia trama y habilidades diferenciadas para los combates tácticos en tiempo real. Los siguientes dos títulos que vienen son de Xbox 360 retrocompatibles, que son Neo Geo Battle Coliseum, que estará disponible del primero al 15 de junio. Este juego es de lucha bidimensional, donde se mezclan personajes de sagas clásicas de SNK como Fatal Beauty, Samurai Showdown y Metal Slug, con las series de ADK, como es el caso de World Heroes y Aggressors of the Dark Combat. Y por último contamos con el título de Injustice, Gods Among Us, que es un título de lucha por el estudio de Mortal Kombat, donde participan personajes de los cómics de DC como Batman, el Joker, Green Lantern y Superman, además de la Mujer Maravilla, entre muchos más. Estos son los juegos gratis de Gold para este mes de junio. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!